Y el rendimiento, no me gusta yo exagerar ni ponderar en exceso, puedo decir que es excelente bajo todos los puntos de vista. Es más, la comunicación que hay es continua con estas personas y cada vez que hay algún problema que no les atañe a ellos, hay problemas que muchas veces nos atañen a nosotros, problemas de preparación de esa documentación, de que falta algún documento. Ellos mismos no lo indican. Por lo tanto, el rendimiento, vuelvo a asistir, sin querer ser excesivamente, perdón por la expresión, pelota, es excelente. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!